La Casa de los Famosos México se ha convertido en un fenómeno para la televisión, pues todo mundo quedó fascinado con la personalidad de cada uno de los integrantes, por lo que han ido a las afueras del lugar para apoyar a su favorito y pueda llegar a la final. Pero también hay algo que está molestando a muchos. Y es que los vecinos que viven a los alrededores de la Casa de los Famosos México ya están hartos de las porras que llegan todos los días con bocinas. Multitud de personas que no paran de gritar para hacerles saber a los participantes quién sí y no es leal. En redes sociales hay varios videos donde se puede ver cómo algunos vecinos piden a las autoridades o por lo menos a la producción de la Casa de los Famosos México que pongan un orden a los fans del reality show de Televisa, ya que están hartos de escuchar ruidos en plena madrugada. De acuerdo con uno de los vecinos, le ha tocado despertarse en plena madrugada, pues muchos seguidores han llevado hasta la banda para poner ambiente afuera del reality show donde se vive una guerra de porras entre los diferentes teams que hay. A las tres me pondría a vender tamalitos y a tole para el frío. Hay gente que no le interesa hacer dinero sino su paz, así que no interesados en vender cosas. Ya hubiera sacado mi permiso para vender mis chis en la noche y los viernes hacer fiesta igual que en la casa jajaja sin contar todo lo que ya dijeron. Escribe en las redes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!